Y aquí estamos, bienvenidos, no me gusta tu careto, os gusta la miniatura ahí, el Francis, a tope de Power, virando y diciendo no me gusta tu careto, a quien estará enfocando, chicos, quien será el que está enfocando Francis para que diga algo así, verdad, vamos a jugar, a que, vamos a jugar hoy un Resident Evil, que hace tiempo que no jugamos, de nuestro amigo Roku, si no lo conocéis, os remito al canal de Discord y todo, tiene una página también, tiene un YouTube y todo, y sobre todo él enseña además, a diseñar mapas de Left, por ejemplo, bueno, dicho esto, chicos, jugaremos Resident Evil 3 Nemesis, la última versión de Roku, vale, es su mapa, está creado por él, os va a encantar, y aparte de eso, más cosas que ya sabéis que siempre hacemos, sí, de jugar, obvio, en el Left 4 Dead, también, 2 y 1, Left 4 Dead 2 y 1, chicos, donde en el canal de la descripción, Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, ahí nos podréis ver en unos instantes que suba este vídeo y rápidamente empecemos el directazo, hasta ahora. Chao.